Hola, soy Adaluz Egarra y este es un nuevo video aquí en Aprendiendo con Hada. Hoy día les voy a enseñar a hacer un rico puré de espinaca y nuestro polito adobado. Ingredientes. Para el puré vamos a utilizar papa, vamos a utilizar espinaca, pimienta, la nuez moscada, mantequilla y la leche. Y para nuestro pollo adobado vamos a utilizar el pollo, cebolita cuadritos, el ají panca, vamos a utilizar el ajo molidito o picado y el orégano. Bueno, vamos a empezar pelando la papa, claro que también la puedes hacer cocer con cáscara y luego la pelas, pero yo generalmente la pelo primero. Aquí tenemos agua en nuestra ollita y vamos a incorporar la papa. Bueno, ustedes la cortan a pedazos un poco para que, cosa más rápido. Le vamos a echar un poquito de sal y una ñisca de pimienta. Listo. Ya hemos puesto a calentar nuestra cacerola y vamos a echarle un poco, una cucharadita de manteca. Si no tienes esta manteca de chancho, échale aceite. Entonces vamos a esperar que se disuelva para incorporar lo que es la cebolla. Sino que con esta mantequita te sale más rico. Vamos a echarle la cebolla. Bueno, vamos a esperar que la cebolla se caramelice. Mientras tanto la espinaca ya la hemos lavado, la hemos desinfectado bien y le vamos a sacar esta parte de acá, el tallito. Le sacan de toditos. Miren, la cebolla ya cambió el color. Vamos a echarle el ajo. Bueno, ahora vamos a incorporar el ají. Este es ají panca, ¿no? El ají panca. Y no saben, acá redita, dejo la tarjeta y el ají panca. Ya saben que este tiene que cocer bastante tiempo, tienen que darle su tiempo. Así es que vamos a esperar que se corte. Miren, acá hemos puesto agua a hervir y vamos a incorporar lo que es las espinacas. Pero la cocina ya tiene que estar apagada. Esto solamente es para ablandar la espinaca. Y ahí la vamos a dejar por lo menos dos minutos y la vamos a colar. Miren, aquí por ejemplo el agua ya se consumió y comienza a pegarse de los costados. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Van echando poquito y lo van moviendo. Ya esta olea generalmente no se pega, pero hay unidades que van a pegarse más. Así es, pues, esa agüita nada más tiene que cocerse bien el ají. Ya si no quieres hacer este procedimiento que es un poquito de mora, le echas cibarita o le echas en la otra, ¿qué se llama? El achote, ¿no? Achote o digamos el pimentón en polvo, cualquiera de esos ya tendrías que hacer este paso. Es más rápido y más fácil. Pero no sabes que con este paso, con el ajícito panca, te va a salir más delicioso. ¿Sí o no, camarón? Sin duda, algo me ha dado. Claro, si no, un poquito más de trabajo es, pero si te quieres ahorrar un poco de tiempo ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Así le van a ir echando donde se comienza a pegar, ahí le van echando un poco de agua, un poco de agua. Más o menos este proceso va a durarte unos 15 minutos. Ya miren, se van a dar cuenta que ya está el guiso, cuando ya el color de la manteca haya cambiado, ya está cortado. Le ha separado el aceite de la cremita esta. Entonces ahora sí vamos a echar nuestras presas de polvo y vamos a dejar que se sellen. Miren, están grandes las presas. Ya, ahora esto vamos a dejar que se vaya sellando ambas partes. Y miren, la espinaca ya la hemos colado y la vamos a poner acá en nuestra licuadora pequeña que tenemos. La vamos a licuar sin ni una gota de nada, ni de aceite ni de agua. Así purita nada más. Vamos a ver, vamos a hacer un puré. ¿Licuara o no licuara? Sí licuara, sí, esto tiene agua. Ahora vamos a ver, vamos a ver, a ver qué es, a ver qué pasa. Vamos a ayudarle. Así. No le van a echar agua, le van a ayudar, mamá. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Nada de agua. Vamos a hacer ayudarle. En la licuadora no vamos a tener este problema, así es que. Miren cómo bota la cantidad de agua que bota la espinaca, así es que no le van a echar nada. ¿Ya está? ¿Te das cuenta? Nada, ven. Ya está. Pero vamos a darle una batidita más para que se empareje bien el pepernado. Listo. Ahora vamos a reservar. Ahí está. Ustedes lo voltean y van a hacer que dore del otro lado. Todavía no le van a echar nada de agua. Cuando ya doren las presas de los cantos, ahí sí le vamos a incorporar el agüita, pero que dore bien. Acá le vamos a echar un poquito de pimienta. Un poquito la más se le echa. Y vamos a esperar que siga dorando. Bueno, miren, ya selló las presas, ya sellaron. Ahora sí le vamos a incorporar el agua. Puede ser agua caliente o si no, helada, como le voy a echar en este momento. Un poco nomás le van a echar y lo van a tapar. Hasta que cocine, por lo menos unos 20 minutos. Hasta que cocine, pues, la carne. Ya está. Listo. Ya el pollo coció y vamos a ver cómo está de sal. Ya llega su momento de que tienen que probar la sazón. Para mí está perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle el orégano. El orégano lo van a apretar aquí en su mano. Así bonito nomás y lo van echando. Eso sería todo. Ahora sí, vamos a mover un poquito con nuestra palita para que se incorpore el oréganito y lo apagamos. Miren, ya la papa está. Van a decir, ¿por qué ha salido así de ñuta? Porque mientras que he ido cociendo, la he ido apretando. Ustedes la van apretando, la van apretando. Y si no, ya la vamos a apretar acá totalmente. Vamos a vaciar todo el contenido de la papa. Y vamos a hacer nuestro puré. Van sacando todo. No dejen nada. Saquen con la miserable. Y ahora sí, miren, ya hemos vaciado la papa acá. Vamos a estrujar. Si tienes esto o si no, con el apretador de papa. Y le vamos a ir incorporando el puré de espinaca. ¿Qué se llama? Espinaca, ¿no? Así es que si tus hijos no quieren comer espinaca, esta es la mejor manera. Le puedes camuflar la espinaca. Ni siquiera la va a sentir. Vamos a echar la mantequilla. Es a gusto del cliente. Vamos a echar un poco de leche evaporada. Si quieres, la puedes echar también caliente. Pero como ya todo está caliente, acá no es necesario. Vamos a echarle la nuez moscada. Así. Tiene poquito nada más, no mucho. Este le da un sabor muy rico. Miren, poquito nomás. Listo. Vamos a echarle un poquito de pimienta. Y vamos a seguir mezclando. Miren, así quedó nuestro puré. Ya si quieres que sea más finito, lo pasas por un colador. Que sea grueso, lo cuelas y ya está. Se te va a quedar así, más finito. Miren que perfecto ya. No está bien. Esto es porque queremos nosotros con espinaca. Para engañar a los niños. Pero si tú quieres, solamente hazlo con papa. Hacerlo de colores. Hacerlo de colores. Es para que los chiquitos coman la verdura. O sea, puede ser beterraga y sale rojo. También un poquito de beterraga. Eso depende del criterio de ustedes. Miren cómo sale. Ojo, esto si lo van a consumir, consúmanlo al toque. Porque esto cuando va enfriándose, se comienza a secar. Ahora sí, a servir. A servir. Aquí tenemos el guiso. Y vamos a poner a nuestro rico puré. Ponar tu jurito. Ya está. Ahí está. ¡Qué rico! Ahora sí, el momento esperado. Vamos a probar este rico puré de papa con espinaca. A ver, a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si pasa la prueba de rigor. Los niños no lo van a sentir. No van a sentir la espinaca. Así es que háganlo. Perfecto. El pollito. El pollito. El pollito. Y ahora sí vamos a probar el rico pollo. A ver. Nuestro pollito adobado. Pate que sea con su puré. Pues espérate, espérate. Voy a probar para que también las amigas hagan esto en su casa. No es por nada, pero está delicioso. Deliciosísimo. Delicioso. Hasta tú te lo vas a comer. Sí, obviamente. Si les ha gustado, espero una manito para arriba en el Facebook. Suscríbanse a YouTube. Búsquenos en todas nuestras redes TikTok. ¿Y qué más? Instagram. Tenemos clases virtuales. Bueno, transmisiones en vivo todas las semanas. Lunes, miércoles y viernes. Claro que sí. Así que nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chau, chau. Diosito menos bendiga. Chau, chau. 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 Chau.